hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con su amigo siu game y en esta oportunidad vamos a volver a donkey games ahí está donkey games que te ofrece las mejores ediciones de colección y consolas de actualidad y nos va a atender nuestra amiga joana como estás a los tiempos hola querido y más o público hola qué tal siu el odiado y amado más odiado que amado bueno más amado que para mí para algunos es más odiado que amado para mí es más amado que día vaya gracias ya bueno en esta oportunidad gracias a nuestro amigo si hubiera y vamos a hacer precios actualizados porque también la gente están buscando precios actualizados en la tienda de donkey games consolas de repente con consola de última generación todo el mundo hace de precios actualizados pero también queremos hacer precios actualizados para las consolas de anterior generación sea play 1 super nintendo pc pp se evita para los clientes de repente que no es de la casa del vacío así que vamos a comenzar con los precios actualizados vamos por ello vamos por esto y bueno chicos tenemos la famosa playstation 1 la playstation 1 que todavía sigue existiendo por supuesto que sí amigos siu para la gente prehistórico ya lo que pasa es que hay gente que de repente no le alcanza al vacío y la play 1 también créanme que también hasta el día de hoy se sigue vendiendo se sigue vendiendo todavía increíble la verdad como sigue vendiendo la play 1 esta consola de acá lo vamos a dejar en 180 soles con cinco juegos de regalo ya es directa te sale con garantía de un año cada vez a tal que la consola tenemos garantía de un año por consola y tres meses por asesores en este caso mando cualquier productor y también nos puede hacer amigos siu el famoso playstation 2 son dos modalidades con el modelo fat lo vamos a dejar en 300 soles con un disco de 160 gigas con más de 60 juegos también tenemos la playstation 2 el modelo slim el 900001 que telediscos alternativos en 280 soles y también hay algo que quiero una primicia acá en la tienda de world premiere la tienda de donkey games no videojuegos hans normalmente la playstation 2 sorprende me sorprende la playstation 2 de la playstation 2 la playstation 2 normalmente te dan con un disco duro externo todo el mundo te da con un disco duro externo yo te ofrezco un disco ya interno ya con de 320 llegas no necesitas memoria nada simplemente se guardan los juegos en cuanto lo vamos a dejar en 250 soles es de 320 digas con más de 90 juegos te viene juegos de play 1 play 2 más de 140 juegos entre en 250 soles por el canal de nuestro amigo está bien si no necesitas una memoria adicional o de repente que el disco duro externo se esté cayendo todo no ya está todo completo una primicia en donkey 8 dentro de la propia consola está bien con todos los juegos más importantes de la playstation 2 y también tenemos dos modalidades la playstation 3 esta de acá es una consola muy buena que también en videojuegos hans se vende esto normalmente se vende de 500 gigas en 580 soles pero lo vamos a dejar en 530 soles cuando 530 soles con más de juegos de play 1 play 2 y mil juegos de super nintendo 35 juegos de play 3 en cuanto en 530 soles déjeme recalcar que está con la tienda video store se leía todo directo para que lea juegos de play 1 pero no vas a necesitar cuenta nada eso es todo también tenemos nuestro chicos también tenemos la de un tera la de un tera está en 650 soles igual te viene con más de 150 juegos juegos de play 1 play 2 y juego de playstation 3 60 juegos de play 3 en cuanto en 650 soles igual con un año garantía a esa consola dorada me gusta normalmente está en 1.150 pero vamos a dejar en 900 soles 900 soles esa playstation 4 doradita ahora si tú quisieras una playstation 4 y un tera que no es edición de colección es color negro normalmente está en 900 soles con dos juegos pero lo vamos a dejar si tú quisieras sin juegos te salen 850 si quisieras con dos juegos de regalo te salen 900 soles el modelo de esos juegos de regalo es de según la tienda es al escoger pero son 11.000 nuevos igual con la garantía de un año bajo boleta de venta ok ok pero también tenemos la esbo serie s y si me ponches acá esta de acá está en 750 soles con su caja original y la de acá está en 950 soles tenemos la pc evita de una memoria 64 gigabytes en 750 soles normalmente se vende 750 pero lo vamos a dejar en 700 soles de 64 y vas con juegos instalados con la tienda todo también tenemos el pcp el modelo este una edición de colección color mostaza lo vamos a dejar en color mostaza color doradito para todos los mostaceros o cómo es eso en cuanto a los que le encanta le fascina la loca la mostaza pues no obvio cuántos ahí está por la mostaza pita la mostaza pues ahí está estos dos te voy a dejar en 350 300 soles cuando 350 350 soles la mostaza y el negrito de cuatro gigabytes de 32 gigabytes con 30 juegos instalados ok también tenemos la nintendo ds y xl que lo vamos a dejar en 300 soles con un r4 con más de 200 juegos instalados la nintendo ds y xl y también tenemos la nintendo ds live que lo vamos a dejar en 200 soles con un r4 pero si pensaste que todo todo solamente era eso no estás equivocado ya si de repente amiguitos si uno quisiera llevarte la pc suelta sin caja tenemos una edición de colección para los amantes los coleccionistas lo vamos a dejar así en su precio original en 250 soles si tú quisieras la chaga en 350 pero con su cajita con su cajita bien para coleccionar también tenemos la pc vita en estas dos ediciones antes de eso también tenemos la nintendo ds y xl y la nintendo ds live de s x l l ds y xl pero ya lo vamos a dejar en 250 soles con su cargador original si tú quisieras con el r4 es otro precio también tenemos la nintendo ds y xl normalmente su estado original lo vamos a dejar en 300 soles si tú quisieras con el r4 te salen 380 soles ok 80 soles más ok y no podía faltar los famosos pero pero este es johanna hay que hay que especificar de repente algunas personas no saben pero que es el r4 me están metiendo de 4 yo no sé qué es eso porque se come el r4 es una galletita una galletita de chocolate o de vainilla es este de acá a ver si parecido que este es el r4 es no lo tengo es así que te viene un r4 con una memoria de 32 gigabytes con más de 90 juegos instalados 90 juegos hay ahí 90 200 juegos con este r4 porque cada resultado si tú quisieras con juegos originales cada juego te sale caro pues claro soles 50 soles en cambio ahí están 200 juegos y que te sale más barato o sea eso viene con el r4 que son juegos incorporados en la memoria verdad ok listo bacán también tenemos la nintendo 3d xl la edición monster hunter esta no hay americana porque es una de monster fuentes una que los japoneses sacaron tú sabrás claro japonés a la puri dura puri dura este de acá lo vamos a dejar en mil 50 soles flachado con su garantía de un año está bien ahí es este de colección con su cajita y cuidadoso y para los amantes que les gustan las veces evita la edición de colección lo vamos a dejar en 700 soles 700 soles 700 soles apunte señor apunte pero sin flachar flachado es otro precio cuánto cuánto más 100 soles más 100 soles más ya continuemos tenemos para los amantes que no les alcance el dinero tenemos las consolas alternativas tenemos por ejemplo la paquibox que lo vamos a dejar en 180 soles tenemos la gente que está en 200 soles tenemos la g11 pro que lo estamos dejando sol chicos hay una consola que recién acaba de llegar que es la competencia directa de la g11 pro es esta de acá la gd20 me dirás por qué amigos porque esta consola de acá es igual que esta no se lajea y puedes jugar los de cuatro mandos en cambio de esta de acá no es el momento ya ya fue mejor dicho al tacho a la basura afuera para la calle afuera para la calle en cambio esta consola de acá es una consola la competencia directa de la g de la g11 pro la única desventaja nada más que esta de acá no te viene con este para entrar a youtube para ver mil a películas en cambio esta sí posee internet están nada más o sea una es smart y la otra no es smart no es smart pero tienen ambas tienen la misma resolución estas están 300 soles y está en 250 dime este joana esas consolas que de repente nuestro público recién lo lo ve por primera vez en qué es lo que hace que es exactamente esta consola la g11 pro emula desde los juegos de play 1 super nintendo nintendo 64 el atar el drink a hacer más mi negocio el family computer no emula juegos de play 2 ni juegos de play 3 hasta juegos de psp pero no emula juegos de play 2 ni play 3 quiero recargarles eso chicos cuantos juegos más o menos vienen cada consola 45 mil juegos 45 mil juegos así es chicos 45 mil juegos está bien está bien entonces entonces si conviene no 45 mil y alguna de ellas viene con entrada hdmi verdad obvio que sí mira amigos todas te vienen con la entrada hdmi claro por alguna mejor definición en cuestión de vídeo no resolución ya con su ventilador ya para que para que se refresque no se caliente no no se caliente este también mira eso debió tener la pc con final fantasy claro pues para que no te caliente sí pues ya por ahí ves a una chica de ella tus ojos me caliento necesito mi ventilador mira ya mira tiene super claro proceso de medir no claro y es una conexión realmente fácil verdad el televisor no 45 mil juegos ya saben chicos pueden encontrarlo solo aquí en donkey games claro y bueno chicos como muchos dicen de repente que en la tienda de donkey games no vende consola de última generación pues estás equivocado así que te vamos a mostrar las consolas de última generación que tenemos acá en nuestra tienda de donkey games como la play 4 la play 5 la esbo serie x edición de diablo toda una consola habídase por haber que vas a encontrar consolas de anterior generación y consolas de última generación así que vamos a comenzar con los precios actualizados de los productos de última generación así que comencemos ya tenemos como verán chicos la playstation 4 nueva esa consola de acá está en mil seiscientos cincuenta soles mil seiscientos soles con un año garantía y la play 4 nueva la edición de wad of war la edición de call of duty te recomiendo más de wad of war porque el juego también en físico está 1700 soles también tenemos me olvidé algo recalcarles la playstation 4 edición mega pack que no es consola nueva pero está con su caja original 10 de 10 lo vamos a dejar en 1100 soles chicos así es chicos y también nos podía faltar los famosos playstation 5 nos ha llegado la fc 24 sin precio por interno pero lo vamos a dar con su polo y la tacita chelera y el postre también tenemos la playstation 5 la edición estándar que está en dos mil trescientos cincuenta soles nuevo sellado tiene garantía de la misma sony también tenemos chicos la playstation 5 edición spider-man esta consola normalmente lo estamos dejando en tres mil doscientos soles pero la vamos a dejar en tres mil ciento cincuenta para el canal de subello también no podía faltar la nintendo 6 oled que tenemos que tener en tres mil doscientos cincuenta soles y tenemos también la nintendo switch light flashado y sin cachar tenemos está en ochocientos cincuenta soles nuevo sellado con un año y tenemos no podía faltar la nintendo switch o led que tenemos la estándar en colores neón o en color blanco lo estamos dejando en mil doscientos ochenta soles con su mica de vidrio regalo y su tacita también tenemos la edición de celda o la edición de pokemon o la edición de splatom cualquiera de esas está en mil trescientos ochenta soles cuanto cuanto mil trescientos ochenta cualquiera de esas la de splatom la de celda y la de pokemon pokemon mil trescientos ochenta mil trescientos ochenta mil trescientos ochenta ok garantía de una también tenemos no puede faltar a lo que le gusta la es la verdadera consola de nueva generación la verdadera consola no 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 que ahora te volteaste te volteaste como una tortilla sino lo que pasa es que la playstation 5 también tiene sus cositas en algunos juegos por ejemplo no ahora tenemos esta consola la esbo serie s la de acá normalmente la edición de rock and lee y formar o el falgaus cualquiera de esas te sale en mil trescientos cincuenta soles y tenemos este de acá chicos la esbo serie s de un terabyte está en mil seiscientos soles en la tienda de don quien es también tenemos la edición de diablo la edición normal que ves arriba está en dos mil doscientos cincuenta dos mil doscientos cincuenta ok y la edición de diablo en dos mil trescientos soles chicos estaba con miedo de precios y bueno todo eso lo vas a encontrar en la can la tienda de donkey games y bueno chicos este es el final del vídeo y quiero agradecer a mi amigo siu gamer por haber venido a la tienda de donkey games porque ya esta tienda estaba abandonada pues que no había mucho personal abandoné abandoné pero de nuevo seguimos con fuerza y bueno con fuerza con fuerza como se dice sobre todo para la campaña navideña para la campaña navideña y se ven muchas cosas como siempre digo chicos en nuestra tienda fue una de las primeras que hizo sorteos que hizo este aparte de sorteos también regalos y bueno síganos en todas nuestras redes sociales tanto en facebook tiktok instagram que hacemos bastante contenido bueno vamos a hacer el nuevo contenido en nuestro canal también de youtube que también vamos a lanzar un nuevo vídeo de las consolas de ediciones de colección y bueno ubíquenos en el centro comercial poliosiles de la victoria chicos en el centro comercial de la victoria en el pasaje 16 tienda 10 blog 20 sota y bueno nuestro horario de atención es domingo a jueves de las 11 de la mañana hasta las 6 7 8 de la noche los viernes desde las 11 hasta las 4 y los sábados nunca trabajamos sábados no vengas así que y bueno con mi frase con mi está porque bronquia es tu mejor opción en consolas retro tanto consola retro como último generación nos esperamos chicos chau pas gracias gracias